Al navegar en el mar, cuando veas el bello atardecer y respires la fresca brisa de las aguas pacíficas, a ella le deberás agradecer. Hoy hablaremos de Galene, una diosa menor de la mitología griega, igual conocida como Galena. Esta deidad representa las aguas tranquilas de mares y océanos. Estaba al servicio del dios Poseidón, divinidad suprema de los mares. Su familia estaba conformada por sus padres Nereo y Doris, siendo parte de las Nereidas, diosas menores de las aguas, encargadas de la protección al mar, criaturas marinas, marineros y pescadores. Galene, aunque carezca de mito propio conocido, autores como Pausanias afirmaban que ella en Corintio parecía ser venerada o representada al lado de otros dioses marinos como Poseidón o Talasa. Otras veces, Galene era más usada como un concepto divino acerca de lo pacífico del mar. Autores como Esquilo asociaban a Galene para representar la dualidad de personajes como Helena de Troya, esta siendo comparada con las Erinias tras el inicio de la guerra, y con Galene para mostrar su parte contraria, la paz, lo sereno, lo tranquilo. Con el paso del tiempo, a Galene se le terminaría identificando con su hermana Galatea, dada su naturaleza y su baja presencia en mitos. Como datos finales de esta diosa, cabe destacar que pese a no tener representaciones artísticas conocidas, se la describe como una bella dama, siempre acompañada de su familia y vestida con ropajes blancos, simbolizando su naturaleza pacífica. También se conoce que fue una diosa virgen, centrada por completo en sus labores de mantener serenas las aguas. Finalmente, si bien se dijo que Galene es hija de dioses como Nereo o Doris, Esquilo la mostraba como hija de Pontos, deidad primordial del mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!